Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo Sacramento del Altar Veneremos inclinados, adoremos con María a Jesús, Eucaristía, Dios de excelsa majestad Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo Sacramento del Altar Consolemos en las penas del Sagrario Con María a Jesús, Eucaristía, Sacramento de piedad Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al Santísimo, al Santísimo Sacramento del Altar Y por tantos beneficios, demos gracias con María A Jesús, Eucaristía, Soberano, Bienhechor Adoremos, adoremos, adoremos eternamente Al Santísimo, al Santísimo Sacramento del Altar Sacramento del Altar